Según información de la Fiscalía de la Zona Norte, hasta el mediodía de este jueves 21 de junio, se han registrado un total de 106 ejecuciones en sólo 21 días que ha transcurrido este mes. Durante la madrugada y mañana de este jueves, se tiene el registro de tres ejecuciones en diferentes puntos de la ciudad, así nos lo informó Alejandro Rubalcaba, vocero de Fiscalía. De los 106 asesinatos que se han presentado en estos días, nueve pertenecen al sexo femenino. Con imágenes de Alejandro Ramos, reportó para XJ Noticias, Rubí Ramírez.